El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Nueva Alianza, Versaín López López, dijo que la coalición con el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México será únicamente para la elección de gobernador. Agregó que en la elección para diputados locales y presidentes municipales no irán con estos institutos políticos, sin embargo aclaró que por el momento no tienen nada definido. Además, mencionó que tendrán una reunión para analizar si irán en coalición o si participaran con candidaturas comunes. Asimismo, señaló que la coalición con el PRI y el Partido Verde cedió en una negociación a nivel nacional y apuntó que como dirigencia estatal respetarán esta decisión a pesar de que ya habían declarado que no irían con el PRI. Y es que vale la pena comentar que anteriormente la dirigencia estatal de Nueva Alianza declaró que en esta elección no irían en coalición con el PRI debido a algunas situaciones que se han presentado. Sin embargo, ante el acuerdo nacional tendrán que sujetarse a este y respaldar al revolucionario institucional en la contienda por la gubernatura del Estado. En lo que se refiere al ámbito local, el presidente del Comité Directivo Municipal de Nueva Alianza, Francisco Hernández Villar, respaldó lo dicho por la dirigencia estatal. Bueno, es una decisión cupular, es una decisión que se tomó a nivel comité nacional y es una decisión que nosotros como parte de Nueva Alianza tenemos que respetar. Bueno, yo te puedo comentar que ese acuerdo que hay con el tema de gobernador, solo ese es el acuerdo como partido aquí en el Estado. En el tema de diputados locales y presentes municipales vamos a privilegiar el tema de ir en solos en las candidaturas y en casos muy específicos vamos a explorar el tema de la candidatura común. Estamos esperando tener los acuerdos correspondientes en ese sentido. Como te comento, la indicación del Comité Estatal es que llevamos en campaña solos en la mayoría de los municipios, de los distritos, pero hay casos específicos como en el Custepé que vamos a buscar coincidencias con actores como Paco Niño para llegar a buen término ese proyecto político. En relación a la estrategia que utilizarán para explicar a la ciudadanía sobre cómo votar en cada una de las elecciones, mencionó que en el tema municipal esto se encuentra definido. Bueno, yo te puedo manejar en el tema estrictamente local, que es donde yo voy a tener mayor participación y es un tema que vamos a trabajar de manera muy clara, muy directa. El tema de diputación local y el tema de gobernatura son tres campañas distintas y ya se verá en su momento cómo se trabajará ese esquema. Yo te voy a hablar del tema municipal y en ese sentido está bien definido y vamos a caminar en ese sentido. Seguimos trabajando, pedirle a la gente que sea paciente, a los militantes de mi partido, que el tema solamente está definido a nivel gobernatura y que a nivel local y municipal apenas está por definirse. Informó Jorge Acevedo.